Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a mostrar cómo mostrar y reproducir en una canción de Spotify mientras estás navegando en Google Max. Bien, te voy a compartir mi pantalla. Ahorita debe aparecer. Bien, ahí debe verse mi pantalla de mi dispositivo móvil o mi celular. Voy a buscar la aplicación Google Max en Android. Ingreso a Google Max. Los pasos que voy a hacer son similares tanto en Android como en el sistema operativo iOS o los iPhone. Te vas a la parte superior izquierda donde hay tres rayitas, la parte izquierda del buscador y despliegas en la izquierda de las opciones. Luego te vas a donde dice configuración. Configuración es configuración. Y luego voy a buscar lo que es navegación GPS. Selecciono navegación GPS. Y luego acá tienes una opción que dice reproducir los sonidos de navegación. Por defecto está desactivado. Yo, como ya lo he activado, simplemente se me pone solito. Pero tú la primera vez que lo actives te va a pedir que aceptes un contrato de seguridad, de confidencialidad. Y simplemente le das a aceptar y continúas. Y ya está. Reproducir los sonidos de navegación. Que queda así azulito, activado. Ahora vamos a navegar. Regresamos a la parte principal de la aplicación Google Mac. Luego volvamos a las opciones nuevamente. Perdón. Acá en la parte izquierda desplegamos las opciones. Luego buscamos acá la opción que dice comenzar a conducir. Hacemos clic ahí. Comenzar a conducir. Y cuando activo esa opción, Google Mac me va a pedir que active la ubicación o el GPS de mi dispositivo. Le doy aquí a aceptar. Le doy a aceptar. Y comienza la vista de navegación. Por ejemplo, voy a escoger el primero que hice, el campo de Marte. Miren, por ejemplo, acá ya estamos navegando. Puedes ver, en la parte izquierda me aparecen tres iconos. En la lupa, el parlantito y abajo el icono de Spotify. Aquí puedes ver. Si hago clic en este icono de Spotify, el lado derecho, el circulito con el icono de Spotify, hago clic, me aparece el reproductor de Spotify. Si puedes ver, si te das cuenta, yo automáticamente ya no necesito abrir Spotify, simplemente me aparece la reproducción. Si reproduzco, por ejemplo, le doy play. Cuando tú te estás moviendo en el auto, vas navegando, vas escuchando y teniendo un control sobre la canción. Vas escuchando, vas escuchando y teniendo un control sobre la canción que estás escuchando, ¿no? Y así durante todo el trayecto de tu navegación en Google Max. Si no te aparece este icono de Spotify es porque no tienes los permisos, no has hecho bien la configuración. Así que repite el video hasta la parte donde comienzo a hacer la configuración hasta que lo logres. Y puedas disfrutar de la música de Spotify, de tu propia música, mientras navegas en Google Max, ¿no? Bien, hasta aquí este video, espero que te haya gustado este video. Te aconsejo manejar con cuidado, siempre enfócate en lo que tienes delante del auto para que no tengas un accidente y deja que la canción se vaya reproduciendo. Y hazlo con mucho cuidado. Bien, hasta aquí este video, gracias por este video y nos vemos hasta un próximo video. Chao. Chao.